Gracias por ver el video 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 ¡Al fondo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váganlo en arriba al Valentín! ¡Es que es mío! ¡Vamos! ¡Arribá! ¡Dale! ¡Al gol! ¡Al gol! ¡Al gol! ¡Bien! 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 Vamos, vamos Valentino. Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. 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 ¡Arriba! 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 ¡Mρα someone to the dog! ¡Arriba, rojo! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Buena, Juan! ¡Bien, bro! No, no, me rié otra cosa, me acordé justo un chiste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué viste? ¿Qué estáis en el costado? Lo limpio, lo corrompo. ¿Qué es la primera, Curi? No podés salir corriendo hasta que está vinita. No podés salir corriendo hasta que está vinita, no podés salir corriendo hasta que está vinita. ¡Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles! Hola Estefi, ¿cómo estás? Estoy full ocupe, hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde. y al presidente le voy a poder activar a ese diseño, así que para más tarde puede ser. ¡Atento! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hay que seguir la UAP! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Va a ir la verdadera! ¡Bomba! ¡La verdadera! ¡Bueno! ¡Dale, que son las 20! ¡Mana linchada! ¡Vamos! ¡Aquí pasa aquí! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien Lolito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Silvio! ¡Fundo dale! ¡Vamos Yoyo! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias Silvio! ¡Bien! ¡Bien Verdeca! ¡Viva, Nacho! 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 ¡Viva, Nacho!